O está por llegar, no, va a llegar hoy, sí, creo que sale al mediodía, las 10, 12, va a llegar al hangar presidencial el avión, ya viene de regreso. Les adelanto, vamos a tener la reunión, una mañanera allá en el hangar presidencial. ¿Crees que tenemos el compromiso de que yo les… o sea, habíamos quedado en que iban a conocer el avión, ya para que… Los compromisos se cumplen, sigue el compromiso de la compra, sí, no se ha caído, ya incluso hubo una aportación de un anticipo. Sin embargo, no hay ningún problema de entregarlo aquí o entregarlo en Estados Unidos y también se tenía ya por el mantenimiento, ya se terminó completamente de todo el proceso de mantenimiento, lo trae la Fuerza Aérea, hoy llega el avión, va al hangar, ahí mismo va a ser la reunión de seguridad, el lunes y la conferencia. Y con sana distancia, pues ustedes van a conocerlo. ¿Usted también va a ser, va a ser, va a ser, va a ser, pues a lo mejor, porque para ver cómo era la vida antes del cambio.